Ahora nos acompaña en este tercer bloque Adela Lerner, ella es economista y vamos a hablar sobre un libro que ha publicado Dinero Eficiente y nos va a dar algunos tips, algunas recomendaciones sobre dónde, cuándo y cómo invertir. Buenas noches, bienvenida a Punto Económico, un gusto en el programa. Gracias Alexis, muy amable. Sí, estábamos hablando hace pocos segundos sobre la importancia que tiene la educación financiera, porque finalmente lo que termina probablemente la vida económica de una persona, que es tan importante porque eso le va a determinar cuán relajado va a estar o feliz probablemente va a estar para vivir su vida. ¿Cuáles son las principales lecciones que hay que aprender con respecto al tema del manejo del dinero? Mira, el manejo de dinero es muy fácil si es que uno tiene concentración y tiene verdadero deseo de hacerlo. La educación tiene que empezar desde chiquitos. Muchas de las personas mayores van a recordar el chanchito de yeso en el que uno corría a meter las moneditas y lo levantaba para ver cuán gordo, cuán pesado estaba. Y uno podía romperlo y darse nuestros gustos, comprar algún obsequio a los padres, porque cuando uno es niño es lo que hace. O quizá muchos se han pagado la educación, han ayudado al hogar a pagar su educación. Hoy en día no existe el ahorro y es más, el sistema financiero lo penaliza. Cuando un niño, cuando una persona comienza una pequeña cuenta de ahorro, los gastos de mantenimiento, los gastos de 20 mil costos por ahí, te penalizan y cada mes van restándole a la cuenta. Entonces, el deseo de seguir ahorrando se va. Entonces, es toda la sociedad la que tiene que entrar a enseñar los colegios, educar a los chicos, cómo ir ahorrando de su propina. Las promociones deben comenzar a partir de primero, segundo de media, hacerse su fondito para cuando llegan a quinto, hacer el viaje de promoción, la fiesta de prom. Yo recuerdo las libretas de ahorro que se le dan a los hijos y que se sigan teniendo la propina y la libretas de ahorro para tener una cultura de ahorro. Pero, ¿por qué es tan importante la cultura de ahorro? Mira, si uno no ahorra en el tiempo, mientras va trabajando, mientras va teniendo ingresos, cuando llegue la edad adulta va a tener que depender por completo o de los hijos o de terceras personas. Habitualmente del gobierno. O del gobierno, las pensiones todavía no son tan altas, las AFPs no tienen el tiempo suficiente para poder dar una calidad de vida tal como la gente está acostumbrada a tener. Entonces, si nosotros mismos no somos conscientes que tenemos que cuidar nuestro dinero, ahorrar y saber invertirlo, a la vejez vamos a sufrir. Hay una palabra clave en finanzas que es la capitalización, que los financiistas, estamos metidos en el tema financiero, conocemos y que sería muy bueno que todo el mundo conozca. La potencia que tiene esa palabra, capitalización. Explíquenos, por favor, y relaciónenlo con el tema del ahorro para que la gente entienda qué significa, cómo va a ser un sol después de varios años. La capitalización es simplemente como exactamente el dinero que uno tiene por intermedio de una buena inversión va generando, va dando utilidades, va dando ganancias que se van a su vez invirtiendo, van creciendo cada vez más. Y esa capitalización lo que hace es, el sol que uno abona ahorita, el sol o los 10 soles que uno ahorra ahora, en el tiempo pueden volverse 10, 100 y 1000. Todo depende de cómo se invierte. En el libro hay capítulos en que muestran cuáles son los diferentes instrumentos, los que llamamos activos, en donde uno puede invertir. Los hay para la gente que no tiene posibilidad de asumir riesgos, porque en inversión existe el riesgo. El todo no es inherente a la inversión. Absolutamente. Entonces, si uno dice, yo no quiero tener riesgos, puede poner depósitos a plazo, pero póngalos donde la entidad está registrada, en la superintendencia de bancos, y cuenta con un seguro de depósito. No lo que fue Clay. Muchos recordarán el fiasco, esta pirámide de humo que fue Clay, que hace poco reventó en Estados Unidos con Madoff. Los Pussy Games. Claro, exacto. Las pirámides que se arman y que... Y es que al final la gente tiene que preguntarse, ¿alguien tiene siempre que pagar la factura? Siempre. Toda la vida. Siempre. O sea, si alguien me viene y me dice, me ofrece, dame 100 dólares, yo te voy a dar el 30, 50% mensual. Corre, corre. La pregunta es, ¿ese dinero en algún lado tiene que invertirse y tiene que haber una alternativa de inversión tan interesante que te genere más que eso, para que la persona a la cual estás dando, que es el intermediario, gane un fee, un spread, un diferencial, un margen de intermediación, y te pague el resto a ti? Sí. Entonces, pero el problema es que a veces se nos llenan los ojos de dólares y dicen, oye, pero están pagando 30, 35%, este tiene que ser. Y por eso es tan importante lo que acaba de aconsejar. El Fondo Seguro Depósito, que bueno, ahora si no me equivoco es hasta por 91 mil soles aproximadamente por cada cuenta, es un tema muy importante que la gente debería estar viendo si es que quieren meter su dinero a algún lado. Y las cajas municipales, por ejemplo, son una alternativa interesante que están con el Fondo Seguro Depósito detrás. Son una gran alternativa. En el libro está la dirección de cómo asegurarse que la caja o el banco o la institución financiera donde quiero abonar el dinero cuenta con ese seguro. Muestro cómo se debe hacer el abanico de inversiones. En inversiones la palabra clave es diversificación. Uno tiene que saber poner su dinero en diferentes entidades, cada una con el seguro de depósito y de esa manera ir estudiando cuál es la que me va a dar la mejor tasa de interés. Y no abonar, no poner, no depositar más de los 91 mil soles en cada caja. Y de esa manera uno duerme más tranquilo, vive mejor con los intereses, se puede dar sus gustos, puede terminar de pasar el mes dependiendo de los bolsillos. Pero cada persona tiene que tener su seguridad. Ahora, esto tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando en la entrevista anterior, que tiene que ver con el tema del capitalismo. Y el capitalismo, que es un modelo económico, finalmente todo el mundo asume que solamente es para los grandes jugadores. Y el problema es que los pequeños, que recién estamos en general entrando a jugar en el mercado, no lo sabemos jugar. Tenemos que saber jugar para poder finalmente ser grandes, digamos, players dentro del mercado. Claro. Con respecto a eso, me gustaría que nos dé un consejo. El capitalismo funciona de cierta forma para todos, siempre y cuando sepamos saber jugar el juego. ¿Cuáles son los principales fundamentos para acumular capital? Que esa es la lógica del capitalismo, de la acumulación de capital. Así seas un trabajador, así ganes el sueldo mínimo, porque lo puedes hacer también. Lo puedes, lo tienes que hacer. ¿Cuál es la clave? Lo primero es ahorrar, pero ¿cómo ahorro? Cuidando el gasto. Eso es lo primero. Yo recibo un sueldo, es decir, en mi hogar tenemos ingresos. El sueldo mío, el sueldo de la pareja, el sueldo de toda la familia. De ahí tenemos que ver cuáles son los gastos que tenemos. Cuáles son los gastos que podemos dejar de hacer y cuáles son los que no se pueden dejar de hacer. Por ejemplo, vivienda, alimento, transporte, educación para los chicos y salud. Entonces, lo demás, lo que es entretenimiento, lo que es ropa, lo que es calzado, lo que son salidas a la calle, antes de hacerlas, preguntarnos, ¿qué pasa si en vez de salir a comer a la calle ese pollito con papas tan rico, cocinamos nosotros y 20 soles lo guardamos? O 50 soles lo guardamos. En 52 semanas que tiene el año, vamos a haber acumulado una bonita cantidad de dinero. Regresemos al chanchito, para olvidarnos de cuánto hay. Por así empezamos. Si uno tiene un mayor ingreso o recibe un aumento de sueldo, ese aumento no hay que gastarlo en salidas a la calle, en comprarnos el último celular que acaba de salir del mercado, sino mantener el que tenemos y guardar esa plata. Es decir, gran parte del problema por el cual mucha gente se queja cuando llega a una edad mayor y no tiene dinero es porque no ha hecho un uso eficiente del dinero. Pero hacer un uso eficiente del dinero implica una alta voluntad de las personas para poder controlar sobre todo el gasto, porque acá no importa en realidad el monto del ingreso. Es decir, una persona, por ejemplo, que empieza con el sueldo mínimo, podría sin ningún problema llegar a los 70 años con una muy buena cantidad de dinero, con una casa propia de tres pisos y todo eso. ¿Cómo? Hay una forma que es fácil, es clara, pero es bien difícil de que las personas finalmente le implementen el día a día. Y es justamente lo que acaba de decir, tiene que haber un margen, porque si no hay un margen, si la persona puede ganar el sueldo mínimo, que es 750 y recibe menos descuentos, 600 y pico, y cuida mucho el gasto y ahorra 100 soles, basta que ahorre 100 soles mensuales y puede ahorrar 1.200 al primer año, se ajusta a dos años más, son 2.400, con 2.400 ya puede comenzar a invertir. Puede comprarse, digamos, mercadería, aliarse con otra persona y comenzar a poner, digamos, un puesto de venta en asociación, conociendo algo de leyes también. Y eso puede ver, después se replica a dos, tres, cuatro, cinco, o sea, muchitos, o diferentes cosas. Y te da, y si quieres invertir en activos de inversión y tienes 2.500 soles, anda a un fondo mutuo. Es decir, es otra posibilidad. Claro, es gente que está todo el día trabajando en esto, conoce los instrumentos, su trabajo es rentabilizar, es decir, darle la mayor ganancia posible al cliente. Entonces, mucha gente me pregunta, tengo muy poco dinero, pero quiero entrar en bolsa. Si tienen muy poco dinero, vayan a las carteras de fondos mutuos, las que invierten en bolsa de valores, y empiecen por ahí. Pero uno tiene que saber, cuando invierte en bolsa, que es a largo plazo. No asustarse ante la primera caída, uy, el titular de mañana es la bolsa, se desplomó. Así es. No voy a correr a sacar mi dinero, sino dormir tranquilo, saber que está en buenas manos. Un perfil de gente que gana en bolsa es justamente cuando compras, cuando todo el mundo está corriendo, ¿no? Exacto. Es decir, pero esas cosas, ese es el gran problema. Es decir, cuando uno corre con todo el público, es donde uno pierde. Es donde uno pierde. Lo que yo digo en el libro, nosotros tratamos de ir a comprar a las tiendas, cuando todo está en oferta, cuando todo está en realización, 30%, 50% de descuento. Aprovechemos eso en la bolsa. Cuando la bolsa se ha caído, si la empresa es buena, si tiene una gerencia de primera, si tiene un buen mercado, es momento de entrar. Ahora, yo sí no recomendaría a las personas, digamos, que no tienen mucho conocimiento financiero, entrar a la bolsa. Porque para entrar a la bolsa sí tienes que tener algo que... Hay que saber. Que hay que saber. Sí. Y hay que seguir mucho a las empresas y conocer mucho el entorno, manejar el tema de la economía muy claro, porque todas las variables a nivel mundial impactan en las empresas. Es cierto. Yo no sugeriría eso, pero hay otras formas de hacer este tipo de inversiones. Y en todo caso, creo que es importante que las personas tengan claro qué tipo de inversiones quieren hacer y qué perfil de inversionista es. Entonces, si quieren hacer una inversión pasiva, tipo meter su plata en el fondo mutuo, en la caja municipal, ahí simplemente usted deja. Sabe que va a rentar poco, pero si lo deja un montón de tiempo, buena plata va a sacar. Y le va a dar. Así es. Como las FPs, a la hora que uno comienza a meter el dinero y a la hora que sale se va a dar cuenta que el monto es interesante, porque la capitalización ha permitido que esa tasa de interés, el interés que ganó, se vuelve en capital al año siguiente. Y vuelve a dar. Vuelve a dar. Y ese interés vuelve a dar. Y ese interés vuelve a dar. Entonces, el dinero está trabajando para ti. Sí. Pero hay otra forma que es la inversión activa. También en negocios, en empresas, como tú bien has dicho, ¿sí? Es decir, hay que poner el dinero a trabajar. Lo peor que se puede hacer es ponerlo debajo del colchón o en un cajón. Sí. Viene un incendio, alguien lo roba, viene un aniego por ahí y se nos lleva todo el dinero y al final perdemos absolutamente todo. Entonces, hay que sentarse a pensar. Como bien tú dices, uno nunca debe invertir en algo que no conoce. Y cuando va a una entidad financiera y le dicen firmar un contrato, leerlo todo. Y si uno no entiende las palabras o no comprende lo que quiere decir, preguntar. Nadie nació sabiendo y nadie debe tener vergüenza por no saber. Hay que preguntar y el banquero, el financista está en la obligación de explicar. Así es. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Me gustaría haber dado más tips para que las personas puedan manejar de una manera más eficiente el dinero. En todo caso, es importante finalmente que en los colegios tienen una gran responsabilidad para que puedan enseñar este tipo de manejo eficiente del dinero. Porque desde ahí comienza. Y en realidad las familias también. Muchas gracias a Ela Lerner por traernos este libro, esta novedad con respecto al tema de manejo eficiente del dinero. Y amigos, volvemos con más el día de mañana con David Rivera. Yo estoy acompañándolos el día miércoles. Y algunos de estos tips van a ir al Facebook de Punto Económico. Recuerden, TVPerú.Económico. Nos vemos. Chau, chau.